Mendoza, en realidad, si bien abarca el 6% de lo que es el mercado nacional a nivel de consumidor, la verdad es que a través de las experiencias de la Cámara en regionalizar todo este tipo de información y de capacitación, han sido cada vez más los comercios del interior, no solamente de la región de Cuyo, sino en general de las regiones que se están subiendo al tema del e-commerce como vendedores. Así que, básicamente, la verdad es que está creciendo muchísimo, no solamente a nivel regional, lógicamente a nivel nacional este año tuvimos un crecimiento del 51% en relación a las ventas que hubieron en el 2015, números 2016 estamos hablando, así que la verdad es que las expectativas son muy, muy positivas para la región. Tenemos una grata satisfacción, hoy más del 92% de los adultos conectados ha realizado ya una compra a través de internet en Argentina, eso nos pone muy contentos porque la verdad es que estos eventos son parte de ese impulso que le damos a la audiencia para que dentro de las ofertas y promociones que encuentra, invierta en generar esa primera experiencia en el canal online y con grata satisfacción de que después vuelve. Así que, bueno, la verdad es que ha sido un evento muy, muy satisfactorio, hemos roto récord a nivel de audiencias y de cantidad de compradores. ¡Gracias!